¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Nuevo caso de Fenix Raid Ace Attorney! Parecía que se acabó, hubo créditos y todo, pero no. Tenemos un caso nuevo llamado alzarse de la ceniza. Vamos a ver lo que nos tiene que contar. Día 1, investigación. Uy, no, a este... Uy, 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 a Fenix Raid tenía yo que bajarle un montón el volumen. Tenía que ponerlo a menos 24. Siento esto, muchachos. Menos 24 con... Sí. Ay. La cosa mala es que no se escucharán casi las alertas. Pero así está más correcto el volumen. Crimen. ¡Objeción, mis oídos! Ya está, ya está, ya está, ya pasó. Titi, 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 titi. Esto podría ser un hombre o una mujer. ¿Sostiene la muestra del virus T? Choc, choc, choc. Ya hace dos meses que Maya se fue del bufete. Dos meses y ni un solo caso. He tenido ofertas, pero no he aceptado ninguna. Hasta que un día apareció esa chica. 22 de febrero, 10 de la mañana, bufete Bright & Co. ¿Por qué me empeño en venir todos los días al bufete? Si no tengo trabajo. No es que me apetezca mucho trabajar. Bueno, tenemos una chica. Todavía no sé la cara que tiene ni su personalidad. Vamos a ir viendo. Aquí está usted. Por fin. Sí, es como cañerita, ¿no? ¿Dónde estaba? El juicio de mi hermana es mañana. ¿Quién es usted? No importa quién sea yo. Lo que importa es quién es usted. He tenido ofertas, pero no he aceptado ninguna. Hasta que descubrí que si no las acepto, no cobro y no puedo comer. Ya hemos... Yo creo que tenemos la teoría de que Fenix Raider es como de familia rica, ¿no? Que trabaje o no trabaje, tiene todo cubierto. Sí. Usted es el famoso abogado defensor. No. ¿Sí? ¿Cómo que Mia Fei? No. Mia Fei muerta. Muerta Mia Fei. Yo vivo. Usted no es Mia Fei, ¿verdad? Lo siento, pero Mia Fei ya no trabaja aquí. Entonces, ¿usted es el chico del café? Me llamo Fenix Raider. Soy abogado defensor. Raider, Raider. Espere. Esa señora no está en el mundo. Fenix es mi rey. ¿Mi rey quién es mi rey? ¿El mismo es del juicio por asesinato de Edgeworth? Sí, soy yo. Aunque el asesinato no. El asesinato no fue hecho. Claro, claro. Es que lo entiende todo mal esta muchacha. Pues qué alivio. Usted es mejor que nada. Lo siento. Lamento no poder aceptar su caso. Pero usted es Fenix Raider, ¿no? ¿El abogado defensor invicto? Escuche. No acepto ningún caso nuevo. Lo siento, tendrá que buscar en otra parte. ¿Volumen bien o le bajo un puntito más? El mismo Fenix que intentó comprar una cascada, dice Neo. Se lo ruego, ya no tengo tiempo. Pero, por favor, ayúdeme. Se trata de mi hermana. Oh, le ha recordado a Maya. ¿Maya? Podría ser. ¿Cómo que podría ser? ¿Maya no está? No le han renovado el contrato. Sí, perfecto, dice Noah. Así se le dice a los jóvenes que vienen de familia de dinero. Mi rey. Me gusta. De acuerdo. La escucharé. ¿En serio? Muchísimas gracias. Me llamo Emma. Emma Sky. Soy investigadora científica. ¿Investigadora científica? Habla. Emma. Era Emma, ¿verdad? Así que es usted investigadora científica. Sí, eso es. ¿Algún problema? No, es solo que parece un poco nerviosa. O quizás simplemente... ¿Joven? ¿Joven? Este año voy a cumplir diecis... Tío, pero ¿y qué haces? Es una menor. Dieciséis va a cumplir. Oh, vale. Espera, ¿solo dieciséis? Dentro de tres años conseguiré una plaza en el departamento forense de la policía. Mi trabajo se está haciendo bastante famoso. A mi edad, nada más y nada menos. ¿Y ahora qué puesto ocupas exactamente? Bueno, legalmente hablando, podría considerarme una estudiante de bachiller. Pero estoy preparada para hacer mi trabajo. A mi edad, nada más y nada menos. Genial. Otra futura profesional en prácticas. Si tiene dinero, no hay problema, dice Neo. Caso. Bueno, hábleme del caso. ¿Has dicho que el juicio es mañana? Mi hermana es inocente. Nunca apuñalaría a alguien con un cuchillo. Nunca. Entonces, es un caso de asesinato. Y me da igual que haya un testigo que la vio hacerlo. Ella no lo hizo. Sé que ella es inocente. Es un hecho científico. Y hay un testigo. Hable con ella. Tiene que hablar con ella. De acuerdo, supongo que lo haré. Te prometí que le llevaría a Mia a Faye, pero... Muy interesante. ¿De qué conocía a Mia? ¿Policía científica? Así que quieres entrar en la policía científica cuando seas mayor, ¿no? ¿Disculpe? No soy una niña, que lo sepa. Pero quizás sí le voy a poner un poco más voz aniñada. Da igual. Hoy no voces. Hoy, cero voces. Cinco minutos después. Qué bueno. De todas formas, es bueno marcarse metas, aunque sean tan inusuales. Creo que las investigaciones deben hacerse científicamente. Pero voces, sí, luego no lo puedo evitar. Lo tengo ahí... Estoy ahí, ahí. ¿Usted no? Sí, sí. No se puede decir que esté falta de entusiasmo. Si este caso se lleva de forma científica, el nombre de mi hermana quedará limpio. ¿Tu hermana? He estado investigando. Ya sabes, estoy desarrollando un nuevo método científico para investigar opciones policiales. Se lo enseñaré cuando esté listo. Estoy ansioso por verlo. Supongo que debería ir al centro de detención a hablar con su hermana. No, relación con Mía. Mi hermana quería que fuera ella específicamente. Mía fail. Y mi hermana iban a... Ah, iban a la misma escuela, aunque Mía iba a un par de cursos por detrás. Así que Mía y ella... Ah, así que Mía y ella fueron a la misma escuela. Ah. Siempre me ha dicho que vaya a ver a Mía si alguna vez necesito un abogado defensor. Y bueno, necesito uno. Por cierto, Mía es una mujer. Mía, claro. Me pareció un poco extraño cuando le vi a usted. Eres muy amable al ayudar tanto a tu hermana. Debeis estar muy unidas. Bueno, en realidad cuando se pone como ahora no la soporto. ¿Eh? Pero... Ella es mi única familia. ¿Tu única familia? ¿Y tus padres? ¿Otra hermana huerfanitas? Murieron en un accidente de coche cuando yo era pequeña. Oh. Lo siento mucho. En realidad la odio mucho, pero solo puedo odiarla yo, no los demás. Dice Neo. Me encanta. Te voy a enseñar la chapita. A ver, era en presentar. Toma ya. ¿Ves esto? Es mi distintivo de letrado. Ah, vaya. Nunca había visto uno de verdad. Neo. Para mi próximo cumpleaños me imprime una chapita de abogado el que tengo ahí colgado. Mi distintivo. Lo hacemos. Lo hacemos así. No, no. Nunca había visto uno de verdad. Creo que es la primera vez que alguien se interesa por el mío que yo recuerde. Está hecho principalmente de plata. El chapado en oro se está saltando un poco. Lo ha analizado científicamente. No parece haber corrosión por sulfuros. Le daría unos 50 dólares por él. Lo siento, pero no está en venta. Aún. En un año no me acordaré. Yo tampoco. Atrás. Ir a. Centro de detención. Vamos a conocer a la hermana. A ver qué vibraciones nos da. Pero si... Ah, vale. Que esta es Emma. Vale. Me pregunto... Pero... Me pregunto qué le pasará a Emma. No he vuelto a abrir la boca desde que llegamos. Guarda. Creí haberle dicho que no quería visitas. Vamos a ver qué impresión nos da. Lo siento, señora. No es más que su hermana. Eso no es ninguna excusa. O es que este año no quiere tener su vida. Entendido, señora. Pero... ¿Qué significa todo eso? Pero bueno. Porque tiene estas cosas de... De... De Príncipe Real. En los hombros. Se llama Lana. Hola, Lana. Qué raro. Creo recordar haberte dicho explícitamente que no vinieras aquí. ¿Será que me falla la memoria? Mira, yo tampoco quería venir, ¿vale? Pero tu juicio es mañana y todavía no tienes abogado. Vale. Viendo ya que va a haber mucha chica que tiene que hablar. Y que... Emma... Es pequeñita. Tiene 16 años. Pues le voy a... Le voy a rejuvenecer la voz un poquito. La que va a ser juzgada mañana soy yo. Esto no tiene nada que ver contigo, Emma. Me encanta. Es guapa. Sí. Me quiero poner el pelo así. Me lo suel... Lo intento o la cagaré mucho si lo intento. Si, Emma, la vas a cagar. Ni lo intentes. Pero otro día me puedo poner este look. ¿No es cierto, señor Wright? No tienes abogado y colgado. Y tienes juicio mañana. Oiga, ¿por qué me conoce? Mia lo mencionó. He oído bastantes cosas. Sí, es sargento. Mira las medallas. Lo es, lo es. Por eso tiene a Raya al guardia. Me encanta. Perdone, exactamente a qué se dedica. Me llamo Lana, Lana Sky. Soy la fiscal general de este distrito. Ah, ¿es usted fiscal? Me encanta. Por favor. Dos hermanas, una abogada. ¿Será una coincidencia? Emma, Lana... Es que son como Emma, Lana. Son como Mia y Maya. ¿Algún problema, señor Wright? ¿Y por qué para el siguiente año? ¿Por qué no para año nuevo? Para año nuevo. Una chapita. Hablar. Caso. Hay algo que tiene que saber antes de nada. Es decir... La sospechosa de este caso ha confesado el crimen. ¿Eh? Pero la sospechosa... La sospechosa... A tomar por culo. Le voy a poner la voz de Maya a Emma... Y la voz de Mia, Alana. Ya está. Que hubieran estudiado para tener otra voz. Soy yo. Yo lo hice. ¿Y bien, señor Wright? Bueno, ¿por qué no comienza por contarme exactamente lo que ocurrió? El crimen se produjo ayer, 21 de febrero a las 5 y cuarto. Eso es bastante preciso. Lo ponía en la declaración del atestigo. Un atestigo vio perfectamente cómo yo cometía el crimen. Oh, vaya, también es mala suerte, ¿no? El crimen se produjo en el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal. El cuerpo apareció en el maletero del coche de mi subordinado. La oficina del fiscal, ¿eh? En el coche de su subordinado, qué clásico. Fui arrestada en el acto, cogida con las manos en la masa, como quien dice. Vaya, vaya. Víctima. ¿Y quién era la víctima? Un momento, he parado un momentito. Sí, para ver mejor una cosa. Un investigador del departamento de policía. Creo que el término exacto es inspector. ¿Un inspector? Oh, Maffer, protesto, llego tarde. He hecho todo lo posible por retrasarlo. Soy Lana, Lana Sky. Referencia a Forrest Gump y James Bond. Mmm, necromurlo. No te extrañe. La muerte se produjo por una hemorragia. Fue apuñalado una vez en el estómago. ¿Por usted? La muerte no fue inmediata, pero la herida fue mortal. Entiendo. Permítame repetirme, señor Wright. La víctima era un inspector. Ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Oh, oh. ¿Qué, señor Wright? ¿Qué significa? ¿Quién son estos personajes de cuento? Son Maya 2, aquí en pantalla. Y la soldada... No, no. Y tiene una hermana. A ver, esta chica, esta chavalita que está estudiando para ser policía científica, tiene solo 16 años, ¿vale? Está en bachillerato. Y ha ido al bufete de abogados de Fénix para decir que, por favor, defienda a la hermana, que la han acusado injustamente. Hemos llegado aquí y la hermana resulta que es jefa de fiscales. Es fiscal, pero no es fiscal normal y corriente. Es jefa de fiscales. Y me estaba contando cómo se vio metida en el lío este. Emma es una Maya y Lana una Edgeworth. Eso. Eso. Todo eso. ¿Dónde está Manfred? No, Manfred. Para la policía declararme culpable será un asunto de orgullo. Utilizarán cualquier medio a su alcance para conseguirlo. Este caso se pone peor con cada nuevo dato. Lana. Así que es usted la fiscal general. Saludos, barquita. Jo, tenía que haber empezado el directo a las 7. Estáis viniendo todos ahora. Besito a todos. Correcto. Me encargo de supervisar todos los casos a cargo de los fiscales de este distrito. Me aseguro de que los fiscales tengan lo que necesitan para trabajar y lo dirijo todo. Esas son mis responsabilidades resumidas. Eso no es un resumen, es una tesis. De todas formas, estoy un poco sorprendida. Creí que reconocería a la fiscal general de su distrito, señor Wright. ¡Uh! De hecho, me parece imposible que no me conozca. Esto... ¿Lana? ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Es verdad que te pasa en la mano? A ver si ha sido culpable. Oh, ¿esto? Me corté accidentalmente. Al apuñalarlo, claro. ¡Ah! ¿Qué? Pero bueno. Supongo que no soy muy buena criminal. ¿Pero qué? ¿Cómo se supone que voy a defender esto? Es hora de cambiar de tema. Ella iba a la misma escuela de Mía. Relación con Mía. Es que si tienes gente de México son 7 horas de diferencia y 5 horas con los de Argentina. Dicen negro. Vale. Entonces mejor cuanto más tarde. Bueno. Usted fue a la escuela con Mía, ¿verdad? ¿Varios cursos por delante? Se lo ha dicho Emma, ¿no? Bueno, ¿por qué no? He conseguido sacarlo de su oficina y traerlo hasta aquí. Aunque no parece tener muchas cosas en común con Mía. Pero bueno. Ah, pero bueno. Ese soy yo indignado. Pero bueno. Fue en la facultad de Derecho. Yo estaba en el tercero y ella vino a un curso. Era distinta a los demás estudiantes. Yo digo que Lana está protegiendo a alguien. Vale. Puede ser. Solamente o eso o que es culpable. Era fuerte, dispuesta a todo y para convertirse en abogada defensora. A todo. Probablemente por eso se sintió atraída hacia mí. ¿Perdone? Atraída intelectualmente. Lana era la primera de su clase. Pero bueno. Pero... ¿Y si era físicamente qué? Yo era la mejor de la facultad. Oh. Yo también voy muy bien en clase. Nadie te ha preguntado, Emma. Suena un poco distinto cuando... Ah. Suena un poco distinto cuando lo dice Emma. Los listos son asexuales. ¿Y bien, señor Wright? Disculpe. Como puede ver, admito mi culpabilidad. Creo que puede decirse que usted no puede aceptar este caso. De ninguna manera. Pero, Lana... Tú siempre has sido así, ¿verdad? Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Sé que no lo hiciste, Lana. Lo sé. Así que... ¿Cómo puedes decir que lo hiciste? Si te pierdo... Ah, que esa es otra, mafe. Casualmente, las dos hermanas son huérfanas también. Padres muertos en accidente cuando eran pequeñas. Me quedaré sola en este mundo. Yo te odio, Lana. Señor Wright. Sí. Creo que nuestra discusión termina aquí. Yo también. Era huerfanita. Me adoptó Bonkarma. El resto queda en sus manos. ¿Quiere decir que solicita mis servicios como abogado defensor? No pierda el sueño por ello. Después de todo, su cliente ha confesado. Caso cerrado. Haré lo posible para llegar al fondo de este asunto. Lana ha confesado el crimen. Sí. Oh. Pero... Pero algo no encaja. Es esa inquietud en la mirada de Emma. Chino, por fin lavar platos. Me deja venir. Buenas tardes, Chino. Bienvenido. Aquí ocurre algo más y voy a averiguarlo. Pobrecita huerfanita. Sin su padre ni su madre, la echaremos a la calle a vivir su desventura. No me sé la melodía. Lo siento, señor Wright. ¿El qué? Mi hermana. Ella no es siempre así, ya sabe. Nunca imaginé volver a defender a otro fiscal. Es solo eso. Ella ha cambiado mucho. Solía ser amable. Siempre sonreía. Todo el mundo la apreciaba. Ya me imagino. Lo siento, pero resulta difícil de creer. ¿Qué le ha pasado? No estoy muy segura. Creo que quizá ella... Bueno, a lo mejor no. Parece que hay algo que desafía una simple explicación científica. Vamos al aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal, ¿vale? De acuerdo. Todo hablado. Ir a... Aparcamiento subterráneo. Este es el aparcamiento en el que todo ocurrió. Parece que todavía están investigando. Se me hace raro que a primera vista... No, perdón. Joder, madre mía. Estoy... A leer bien. Se me hace raro que mi primera visita a la oficina del fiscal sea para esto. Hola a todos. Seguida, sí. Eh, pero... ¿Qué haces? Bueno, dentro de tres años serán mis colegas, después de todo. Saludar no hace ningún daño. En realidad, sí. ¿Sabías que los abogados no pueden examinar el lugar del crimen? Intento no llamar demasiado la atención, ¿sabes? ¿Ustedes? Intenta pasar desapercibido aquí, amigo. ¿Amigo? ¿Pero bueno? ¿Qué es esto? ¿Twisted Fate? ¿Le ponen... ...musiquilla de... ...forajido? ¿Dónde está Chicle en el zapato? ¿Gamsu? ¿Aquí no hay nadie que conozcamos? ¿Nadie? ¿Qué tenemos? ¿Le pongo acento andaluz? No sé. ¿Un indio? Sí. Indio, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que una bambina se ha escapado del rancho y no tiene muy buenas intenciones. Hay que aprender a tener los perros atados, amigo. Se llama señor Marshall. Pero bueno, ¿toda esta gente quién es? ¿Dónde está Gamsu? ¿Dónde está Maya? ¿Dónde están todos? ¿Señor Marshall? ¿Marshall? Tiene pinta de sheriff. Escuche, bambina. Sé cómo se siente. Pero este es el filón de oro de mi banda, ¿sabes? ¿Filón? Es nuestro hallazgo, nuestro territorio. Y hemos encontrado una mina de oro de pruebas. Si piensan nos mear en lo que nos pertenece, lo lamentarán, amigos. ¿Saben con qué sueñan los cactos del desierto? ¿Qué cactos? ¿Qué son cactos? ¿Qué es un cacto del desierto? ¿Es que quieren saberlo? ¿Pero de qué habla este tío? Lárguense a sus casas. Buen viaje, bambina. Cactos. Gato del desierto. Cactos. Sería cactos. ¿Ese personaje es amigo tuyo? Más o menos. Sí, es inspector. Sí, admite cacto. Como variante de cactus. ¿Ladrae? Flipo. Aunque parece que se crea un sheriff del oeste. Examinar. Esta cosa. No hay pistas. Escalera. Bueno, esta cosa que hay tirada en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Una cartera? Perdona. Agente. Gato del desierto. Gato pone carita de gato. El chulo del desierto que pinta. Espere, ¿qué hace, señor Wright? ¿Que qué hago? Acabo de encontrar esta cartera y voy a dársela al policía. No doy crédito. Regla número uno. Todo lo que está en la escena del crimen es una prueba. Seamos científicos con esto. Por favor, métasela en el bolsillo. ¿Eso es científico? A mí me parece un robo. Cartera discretamente metida en el bolsillo. A mí. Oli, oli. El deber me llama. Y a esta edad tan joven. Voy a enseñarle un truco para examinar una prueba al detalle. ¿De acuerdo? Por el brillo de sus ojos sé que llevo años esperando este momento. Bien, bien. Veamos. Consulte el acta del juicio. ¿Cómo sabe que tengo eso? Debe asegurarse de examinar las pruebas cuidadosamente desde todos los ángulos. Bien, empecemos a examinar desde todos los ángulos. Si vamos a hacer de mía, tienes que hacer de bolsa de pruebas. Joder, madre mía. Entonces, claro, le voy a ir dando aquí. Está todo examinado ya. Está todo examinadísimo. Me rindo. Ya está, ya está hecho. Oh, mire. Creo que podría haber una pista ahí. Debería examinarla. Pulse el botón examinar. Sí, sí. Tranquila, aquí con Epo. Dice Noah a Ming. ¿Y tú? Si vamos a hacer... Vale, esto lo he visto yo. Qué rápido se rinde. Tarjeta de identificación. Sargento Bruce Gutmann. Carnet. ¿Qué? Lo ve. ¿Es útil la investigación científica o no? Supongo que sí, aunque no sé qué tiene que ver la ciencia con todo esto. Tenemos que examinar todas las pruebas que encontremos. Supongo que a partir de ahora tendré que fijarme bien. Seguir examinando. ¿Esto no es nada o sí? Aquí hay un teléfono. A ver si funciona. Cap of Bee. Bee o Bea. No, no. Es Cap of Bea. Precisamente me acaba de seguir hace un ratillo en Twitter. Y yo... ¿Y quién es esta persona? ¿Y por qué me sigue? ¿Y qué habrá pasado? Pues si me sigue yo la sigo. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cuéntame alguna cosilla de ti. Oye... No toques nada si no es necesario. Estoy intentando dar follow, pero se me revierte. Mi Twitch está medio raro. Joder. A ver si te deja en algún momento. No te preocupes. Sí, sí. Cap of Bea. Entonces, Bea de Bea. ¿Lo digo bien Cap of Bea? ¿O tengo que decir algo así como Bea? No oigo nada. Mis oídos. No, mis oídos. Quizás sea por la presión atmosférica. ¿De qué está hablando? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Ves? Oyes perfectamente. El teléfono está estropeado. Sí, Bea, Bea, Bea. ¿Cómo están? Yo bien. Te presento a mi chat. Chat. Esta es Bea. Bea de Bea. Bea de Bea. A mí. Uh, más cositas que ver. Bueno, no hay tiempo que perder. Busquemos pruebas. ¿Qué será esto? Vaya amigos. Parece que no tienen intención de volver a sus casas. El sheriff. Como dije antes, este es nuestro territorio. Será mejor que se larguen. A no ser que quieran probar el plomo. Estoy empezando a asustarme. Podría decirnos tan solo una cosa. ¿A quién pertenece ese coche? Vaya, vaya. La potrilla nos ha salido curiosa. ¿Quieres saber quién cabalga en el Mustang Rojo con un cadáver a cuestas, eh? Se lo ruego. Ningún problema, amigos. De todas formas, es la hora de las viandas. Suban a la cantina en la planta 12 de la oficina del fiscal. Quizá encuentren un bourbon de su gusto. Deja de soltar pelos en la escena del crimen. ¿Cantina? Pero, ¿dónde y en qué época se cree que está? Nota personal. Buscar viandas, cantina y bourbon en el diccionario. Quizá deberíamos examinar la sala 1202. El despacho del fiscal jefe. ¡Maten ya al cowboy! Me da que esté Texas, dice negro. En cualquier caso, manténganse alejados del coche. Pueden mirar lo que quieran, pero manténgan las tarpas lejos de nuestro territorio. Vale, genial. Guay. Guay, a lo mejor hay alguna pista por aquí, señor Wright. Vamos a investigar. ¿Perdonen? ¿Ustedes ya están servidos? ¿Pero quién? ¿Nosotros? ¡Ah, es una chica! Vale, pues le voy a poner así una dulce voz. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Vende comida aquí? ¿En la escena de un crimen? Vamos a esforzarnos con la voz. ¿Por qué lleva un onigiri? Es verdad, es un onigiri. En el sombrero, pues porque vende comida. Por eso. Capcom capqueando. Con ella voz muy dulce hasta que le cambie la cara. Vale. Hola, pita de imitar, ¿no? Gracias. ¿Y usted, caballero? Sí. Delicias crujientes para usted. Gracias, qué forma tan interesante de hacer negocios. Ah, sí, el colgante es como de un pulpillo. En esta zona solo... Me lo dice ella, ¿no? En esta zona solo pueden estar las personas autorizadas. Nada de transeúntes. ¿O son ustedes agentes de policía? No, pero usted... No tiene que precisamente aspecto estar autorizada. Vaya, menuda forma de saludar a la gente. Aunque mis días como reina del atragantamiento hayan terminado. ¿Atragantamiento? Ups. ¿Sabe? Creo que me he llenado. Creo que voy a saltarme el almuerzo. Estoy bastante relacionada con este caso. No se crean. Podría decirse que las imágenes están grabadas en mi memoria. Oye, ¿y si le pongo a Sintillo japonés? ¿Ya que estamos? No. Sí, todos los secretos sordidos. ¿Secretos? Pobre de mí. Son ustedes un poquito cortos, ¿no? Le ha cambiado la cara. Le ha cambiado. Me refiero al asesinato. Me refiero al apuñalamiento de ese inspector. Ahí el cambio. ¿Qué? ¿Qué? Un atestigo vio perfectamente cómo yo cometía el crimen. ¿Quiere decir que usted es la testigo a la que se refería mi hermana? Reina del atragantamiento. Ah, no. Pero si ese soy yo diciéndole reina del atragantamiento. Cuéntenos qué ocurrió. Se llama Angel. Y decimos Angel, así en plan Angel o decimos Ángel. Decidme. Me llamo Angel Star. No lo olviden. O antes de que se den cuenta estarán suplicando a mis pies. Sí, sí, señora. Está culpable. De algo. A la cárcel cinco minutos, dice Neo. Hay que decirlo americano. Angel. No, hace palomitas. Al microondas. El caso. No sé por qué, pero lo sabía. Ayer fue un día predestinado. Sabía que iba a pasar algo. Igual que sé que el especial de los viernes es el salmón. ¿Predestinado? ¿Ocurrió ayer algo especial? ¿Usted es abocado defensor? No, debería saberlo. Debería conocer las horribles fechorías de los malhechores que pagan por este antro. ¿Malhechores? No conoce el término malhechores. Los fiscales no sienten remordimientos al ensuciar los nombres de los inocentes. Y ayer rindieron homenaje al más maléfico de todos ellos. Entregaron el trofeo al rey de los fiscales. Fue grotesco. O sea que dice que ayer hubo una especie de convención de fiscales. Estuve tentada de añadir a sus almuerzos algún horrible ingrediente. ¿Tiene algún resentimiento personal contra los fiscales? ¿O hay algún tipo de prueba científica de esta maldad? Falta Bonkarma en la convención de fiscales. Pero Bonkarma debe estar en la cárcel con todo lo que pasó. Jovencita, no debería burlarse de mí. Pronto sabrá por qué me llaman la reina del atragantamiento. ¡Ah! El más odioso de todos esos malvados del que fue... El que fue recompensado ayer. Fue en su coche donde encontraron el cadáver. Esta prueba de que devora los manjares más pútridos. ¿En serio? ¿En serio qué? No entiendo nada de nada. Hay una cosa clara. Esta camarera tiene algo en contra de los fiscales. Sí, los adornos del gorro son... Eso de arroz con alga japonés. Efectivamente, no... Lo que vio. ¿Y qué fue exactamente lo que vio, señora Star? Fue un espectáculo fascinante, ciertamente. Creo que ahora sé a lo que se refieren cuando hablan de la ira de una mujer. Ver a Lana Sky empuñar así ese cuchillo. Su cuchillo cortó la carne. ¿Qué digo? Troceó incluso su alma. Fue algo digno de verse. ¿Qué quiere decir que presenció el instante del asesinato? Ah, no. Quiere decir... Sí. Todavía puedo oír el sonido de sus frágiles lazos con la vida al ser cercenados. Y la pulsión rítmica del cuchillo de Lana Sky. Un segundo, ¿conoce a Lana Sky? Oh, por supuesto. Convertirse en fiscal general es toda una hazaña. Me pregunto cuántos almuerzos pecaminosos necesito para tan tortuoso viaje. Ella siempre viaja con poco equipaje. No, ganó un concurso de comer ochos. ¿Qué son ochos, Maldoran? Voy a abrirme la ventana aunque haya ruido ambiental porque tengo ya calor. Eso voy a hacer. Me están dando los calores de la muerte. Alguien que presencia un asesinato es culpable por A o por B, dice Necro. ¿Esto podríamos hacerle unas preguntas personales, señorita Star? Vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Solo traigo los alimentos más frescos y de mejor calidad del lejano oriente. Por alguna razón las cajas de comida preparadas son todo un éxito. ¿Y por qué no las prepara en lugar de importarlas? ¿Ha dicho algo? No, no. Solo los verdaderos ibaritas pueden comprenderlo. Como los que han probado el combinado trilobite del general Tso. Ojo. Así que son hochos, hotdos. Ah. Maldoran está intentando decir que se atraganta con pingas. Ah. Los calores, los calores. Vaya, me rindo, usted gana. No quiero saber nada del sabor de los trilobites. Vamos, que vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Mi novio trabaja en la sala de seguridad aquí, en la oficina del fiscal. ¿Su novio? ¿Ve la sala de seguridad de allí? ¿La cabina con las paredes acristaladas? Vendo mis almuerzos y aprovechando que estoy aquí le hago una visita. Aprovechando que está aquí y supongo que vender almuerzos es lo más importante. En lugar de aprovechar que viene a ver al novio para vender almuerzos. No, no. Aprovecha para ver al novio cuando está vendiendo almuerzos. Entonces, si analizamos científicamente los datos, usted, señora Star, es una vendedora con motivos adicionales para venir aquí. Un análisis muy útil. Oficina. ¿Ha tenido malas experiencias con algún fiscal, señora Star? ¿Noto cierta hostilidad? ¿Hostilidad? ¡Ja! No. Es un plan. ¡Ja! Podría ser. Todos los fiscales son iguales. Cuanto más famosos, más apestan. Como unas almejas podridas. Me pregunto si la señora Star ha tenido algún problema con la justicia en el pasado. ¡Ja! Eso seguro que provocaría una intoxicación alimentaria, científicamente hablando. Ahora sí que es usted la reina del atragantamiento. Creía que no era más que una vendedora de almuerzos, pero ya no estoy tan seguro. Atrás. ¡Mentira! Pon karma, no es como el resto. ¡Protesto! Protesta, mafe, protesta. Que tenemos el objection. Ahí. Te voy a enseñar la chapita. Los abogados defensores deben saber pelear. ¿Y usted cree que puede ganar? ¿Desea enfrentarse a la famosa delicia de pepinillos de Lanchlon? ¡Guau! ¡Qué crujiente! Cierto, Pon karma además es un asesino. Es cierto. Un combinado de pepinillos, pues a mí me parece un plato de lo más aburrido. Presentar carnet de Kutman. En cuanto a esta tarjeta... Lanchlon solo acepta dinero en metálico, nada de tarjetas. Sobre todo si la tarjeta no le pertenece. No, no, esto no es una tarjeta de crédito, es el carnet del inspector. ¿Y para qué me lo enseña a mí, que vendo comidas? Es como enseñarle un jamón a un mado a un inspector. Sigo teniendo la sensación de que se pitorrea de mí. Ir a... Oficina Madre mía Madre mía Solo tiene la sensación Buffer ahí, saca el láser de ojos 22 de febrero, oficina del fiscal, sala 1202 Este es el tipo de despacho que dice a gritos Soy perfecto para este trabajo Bastante distinto a su despacho, ciertamente Gracias Mire, ahí hay un trofeo o algo parecido ¿Un trofeo? ¿Es escudo? Hay que tener valor para exhibir cosas como estas Sea quien sea, el dueño de este despacho debe ser un memo pretencioso Señor Phoenix Wright ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Nunca te cansas de osmear en los asuntos de los demás, ¿verdad? Esa voz Claro, la propia chaqueta ahí colgada me tenía que haber dado una pista En mi amorcito, sí Claro, claro Y hace juego con las cortinas Las cortinas hacen juego con su traje El color que le gusta a él El asesina Von Karma ¿Cuánto tiempo, Edgeworth? ¿Oh? Pero... ¡Ah! Señor Edgeworth ¿Lo conoces de algo? Por supuesto, soy su mayor seguidora Mi hermana nos presentó una vez y... Claro, su hermana era la fiscal general Bueno, ¿qué te trae por aquí? Ya te aviso, tengo fama de ser un memo pretencioso Lo ha oído todo No, no, no Yo... No Señor Rai, hoy fue solo que él dijo que... Hey, no me echen la culpa Acabamos de llegar para investigar un asesinato Asesinato Ha aparecido un cadáver en un horrible deportivo rojo en el aparcamiento Debe de ser... Mi coche ¿Y? ¿Qué? ¿Su coche? ¿Qué? Lo que está claro es que sabe gritar muy bien Ah, entonces... Esta se supone que ha gritar... Entonces sí Es Maya 2.0 Yo le estoy poniendo una persona... Mira Te vas a convertir en Maya En 3, 2, 1 Ahora vuelvo a ser Maya Oh, sí ¿Qué? Ah, que te peten En Maya Habla Caso La voz de Maya is back Lo has dicho tú al empezar y estábamos de acuerdo todos Sí, pero luego he visto Que como que quería darle un rollo diferente Pero sí, vamos Así que el cuerpo apareció en tu coche Vamos Dilo, Wright ¿Crees que lo hice yo, verdad? Después de todo lo que hiciste para ayudarme el año pasado No No creemos que sea usted el culpable O sea, fue mi hermana la que lo apuñaló Espere, no Ella no lo hizo, quiero decir Un momento Entonces es usted la hermana pequeña de la fiscal general Sí, señor Es más Kai Es... Es un placer volver a conocerle Eso no ha sonado nada forzado Ahora lo recuerdo Ha crecido Oh Recordemos que esto es Japón Y aquí sí está bien visto Que los adultos tengan relaciones con chicas de 16 años Oh, quiero un amor entre ellos Ha crecido Ha crecido mucho Debo admitir que para mí también fue una sorpresa No, hombre, no No Pensar que mi coche se ha convertido en la escena de un crimen Y por si fuera poco Me veo obligado a probar la culpabilidad de mi superior Ya me imagino Espera, ¿qué has dicho? Lana Sky es la fiscal general La jefa de todos los fiscales del distrito Como ella ya no puede ejercer No tendré que ser el fiscal Ah, yo, yo, yo tendré que ser el fiscal mañana Usted, señor Edgeworth Edgeworth Para ser honesto Es casi un milagro que yo esté aquí ¿Qué quiere decir? Rumores Has oído los rumores que circulan sobre mí, ¿verdad? Miles Edgeworth Resulta difícil recordar una época en la que no hubiera rumores sobre este tipo Pruebas manipuladas Falsos testimonios Investigaciones ilegales Etcétera, etcétera Miles, ¿es qué ahí? Puede ser, ¿eh? Puede ser Gracias a ti Gracias a ti Mi inocencia quedó demostrada en el juicio de finales del año pasado Sin embargo, hay gente que dice que soy el responsable De lo que acaba de ocurrir ¿Qué? Eso es un disparate Hay gente que no necesita nada para pensar mal de los demás Así es la vida Es algo incontrolable Pero Algunos de ellos incluso se atreven a darme juguetes como este Creen que es divertido ¿Un juguete? ¿Ese escudo de bronce debe de tener alguna historia detrás? Preguntaré La fiscal general Sky Sí La primera vez que trabajamos juntos en un caso fue hace dos años Fue mi primer caso importante Cierto, lo recuerdo Hace dos años Yo ni siquiera era abogado Desde entonces siempre pensé que ella me protegía Parece que me equivoqué ¿Se equivocó? ¿Por qué? Ya sé que ella no es la persona más amable del mundo Pero estoy segura de que se sentía responsable de usted Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué apuñaló a alguien en el maletero de mi coche? Y no solo eso Lo apuñaló con mi cuchillo Mirad la cara de Edgeworth Eso lo ha hecho Pupita Lo apuñaló con mi cuchillo ¿Qué? Señor Edgeworth, ¿su cuchillo fue el arma del crimen? Para ser exactos, fue la naveja que guardo en la caja de herramientas de mi coche Añadido al acta de juicio Y vamos a examinarlo bien Por delante y por detrás Comprobar Claro Ahora hay que comprobarlo todo muy bien No vaya a ser que haya Pero esto me lo podrían haber puesto en otro juego Porque ya cambia la dinámica del que conocíamos antes Se le puede hacer super zoom Vamos a examinar El carnet de Goodman Zoom Por detrás Pero no pone examinar Es que este es un caso muy aparte Como otro juego Coloca el cuchillo con cuidado Me ha dejado sin coche, sin cuchillo Sin plaza de aparcamiento Ahora son todo pruebas Y no puede usarlos Ha salido un examinar durante un segundo Ahí, vale Buscando Pues lo he perdido He perdido el examinar Pero bueno No parece importante, ¿no? Sí Solamente aquí He omitido todo ese diálogo Dale vueltas Le he dado vueltas Le he dado vueltas Yo creo que nada más Nada más relevante Más vueltas Más vueltas Y en el cuchillo Algo tiene que haber ¿Por qué algo tiene que haber en el cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué iba a haber algo en el cuchillo? Un examinar ¿Te refieres? No pare... Ajá 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 Eso contaba como algo Vale Seguimos Ah, le voy a enseñar mi chapita Acta de juicio Ah, bueno, que hay que seguir hablando ¿Esquad? ¿Qué? ¿Seguro que no lo hiciste tú? Venga, hombre Es que no sabe aceptar una broma Tiene un sentido del humor muy peculiar, señor Ray Ah, y me echa la bronca encima la otra Ir a hablar Presentar La chapita Una vez hace muchos años soñaba con ser abogado defensor ¿Cómo? ¿Usted quería ser abogado defensor, señor Edgeworth? Pero mi destino está trazado con claridad No tengo tiempo para pensar en lo que podría haber ocurrido Escort, quería preguntarte acerca de esto Señor Wright ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás seguro de que deberíamos enseñar eso al señor Escort? O seguro que me lo quita Ay Ojalá estuviera en el mismo bando que el señor Escort Pero entonces mi hermana sería declarada culpable Si sigue suspirando así me va a entrar una depresión Hablar de las pruebas con la defensa va en contra de mis principios Y sobre todo contigo ¿Usted no le cae muy bien, verdad, señor Wright? No, con Edgeworth nunca es personal Solo le interesa ganar mañana Solo los creadores Q3 de RPG Maker ponen detalles sin utilidad Buah, Neo Cuando han visto el espacio que tenían en el cartucho en lugar de DS ¿Cómo se han hinchado a meter ventos de ángel? Pues ya está Ir a Ah, no Quiero examinarle el trofeito ese A ver si me deja ¿Qué demonios será este cacharro? Y esa enorme K De los fiscales ¿Eh? ¿Qué pone? Es el trofeo al rey de los fiscales K, K de King, claro K, King Rey de los, rey de los fiscales Es un gran honor Cada año se entrega ese escudo al mejor fiscal Sí ¿Pasa algo? Entonces esa K es La K Esta inicial de King en inglés Que quiere decir rey Sí ¿Algún problema? Yo no he diseñado ese chisme Rey de los fiscales Es algo así como empleado del mes Pero mejor ¿Trofeo al rey de los fiscales? Sí Añadido al acta de juicio Bueno Vamos a examinar K Igual a Karma Igual a rey de los fiscales Sí, es verdad Tendría que pertenecer a buen Karma Comprobar No hay nada más Vamos a ver si me deja Eh 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 Mire, tiene una placa metálica Parece que todos estos nombres recibieron el premio con anterioridad Vamos a ver si está ahí Karma Caray, hay un nombre que se repite muchas veces ¡Ah! Bon Karma Parece extranjero, ¿no? Eh, sí Supongo Bueno Eh, bueno Sea de donde sea Tiene que ser un fiscal impresionante Me gustaría conocer a este tal Bon Karma En su voz El nombre de Bon Karma Adquiere una Sonoridad peculiar Entonces lo pronuncia mal Entonces algo como Bon Karma Bon Karma Sí Me gustaría conocer a ese tal Bon Karma Sí Lo vamos a decir raro Sí Maffer también Bon Karma Eh Seguimos Chaqueta Wow Esta camisa es incluso más barroca que las que suele llevar normalmente Seguro que es su camisa de la suerte para los juicios Camisa de la suerte, nunca se la he visto puesta Blon Karma Me hubiera gustado conocer a ese Blon Karma Si está enmarcada debe de tener una historia detrás Y si soy una chica mala y le hago una foto Se está entusiasmando demasiado con esto Long Long Karma No sé qué más tocarle Le toco el ajedrez Hola, un tablero de ajedrez Diego Tuco Hola, ¿qué tal? Yo no me entero mucho Pero parece que los azules están en un pequeño aprieto Ah, claro Rojos contra azules Fiscales contra abogados Los caballos rojos han rodeado a ese peón azul Los caballos son caballeros muy Los caballeros Perdón Los caballos son caballeros montados Con espadas muy afiladas Y ese pobre peón Su cabeza es como puntiaguda ¿Un poco como la suya? Tócale, Epo Tócale Sé que quieres tocarlo, Eponine Vas pillando cosas, Epo Pero casi El señor Edgeworth debe de ser un gran jugador de ajedrez ¿Ocurre algo, señor Wright? Caballos que rodean a un peón con el pelo de punta Nah No es nada Ya no puedo tocar Hombre, ¿y esto? ¿Puedo ver? Vaya centro de flores Es simplemente perfecto para el señor Edgeworth Sin duda, vaya Lleva una tarjeta Regreso de entre los muertos Wendy Wendy juraría haber oído ese nombre en alguna parte ¿Dudas y darle un 4,5 a la natilla? ¿4,5 sobre 10? Y justo al lado un samurái de acero gigante Wow, yo quiero uno Oh, hay algo escrito abajo junto al piel Entre la espada y la pared Wendy Sí, sobre 10 Oh, sí, no lo siento Wendy ¿Es la novia del señor Edgeworth? ¿Es la novia del señor Edgeworth? Ah, no No, creo que no Eh... Papelotes Escritorio ordenado como cabría esperar Qué bonito escritorio Cómodo y agradable a la vista Está tan bien encerado Que puedo verme reflejada Uy Qué raro ¿Por qué acabo de acordarme del inspector Ganshu? Quizá podría llevarme la placa de recuerdo No lo hagas Te demandará ¿Es alguna broma con mesa encerada Ganshu? Wendy, la mayor fan de Edge Lo doy por tocado todo Atrás Ya está todo hablado también Pues vamos a ir a... Aparcamiento otra vez ¿Por qué? ¿Hablar contigo otra vez? No Ir a... Oficina del fiscal Centro de detención No hay nadie por aquí ¿Hablaste todo con Edge? Está todo hablado con Edge Pero solo tres temas de conversación Es como que faltó uno Pero le pregunté por todo Bueno No lo sé Espérate Voy a volver allí Oficina del fiscal Eh... Hablar Vamos a ver que te puedo presentar Para que me cambie de tema No, comprobar, no Presentar En otras palabras Ha sido el mejor de los mejores este año Puedes irte por ahí Con esa estúpida mueca Right Ya perdí un día de trabajo Para recibir ese chisme Oh ¿Y eso? Tuve que ir a la ceremonia En el departamento de policía Para recibir ese escudo roto ¿El departamento de policía? Sí Justo al lado de la comisaría del centro Ya la conoces, ¿no? ¿Dónde trabaja el inspector Ganshu? Sí, claro Tengo una pregunta sobre su escudo ¿Por qué está roto? ¿Y eso qué importa? Tengo cosas más importantes De las que preocuparme Noa dice que las palomitas Con mantequilla del día Para microondas Están muy malas No saben a nada Llevan mucho aceite ¡Horror! Noa ¡Protesto! Pobrecita Le han tocado malas Entonces le da un 3 O menos O un 3 Es muy generosa Le da un Un 1 Para bien o para mal No parece muy interesado En ese premio Ayer fue un día Muy ajetreado En la oficina del fiscal Un 2 y medio Y se está pasando De generosa A mí Pone jamás comprarlas ¿Deberíamos hacer Más preguntas sobre ayer? No Quizá Día del crimen Sí ¿Podrías contarme algo más Sobre ayer El día del crimen? Ayer fue la limpieza anual En la oficina del fiscal ¿Limpieza? Con ayuda de la policía Se ordenan y archivan Las pruebas De los casos Ya resueltos Lo llamamos Transferencia de pruebas Deshacerse de los casos Viejos En otras palabras Oh Otra cosa más Se celebró una ceremonia En el departamento De policía Para premiar A los agentes De policía Y a los fiscales Más sobresalientes Del año Y allí fue Ah Y allí fue Donde recibiste El escudito Estuve en el departamento De policía Ayer por la tarde Volví aquí A las 5 y 12 Vale Y el crimen Fue a las 5 y cuarto Sí Pudiste ser tú Qué preciso Las personas Como nosotros Nos enorgullecemos De nuestra precisión Señor Wright Precisamente Mis natillas Del día Y que tal Chino Pues la da Un 4 No hay Y Y porque se sentía Generoso No Yo no confío Mucho en mi memoria Solo me fío De las pruebas Irrefutables Recibo del aparcamiento Añadido Al acta del juicio Vamos a examinar 5 y 12 21 del 2 Dar la vuelta No hay nada Examinad Miles Edgeworth 5 y 12 Tiene la fecha Del día del crimen El crimen Tuvo lugar 3 minutos Después de que Edgeworth Aparcarse el coche Si se hubiese parado En un par de semáforos En rojo más Horrible Lo has hecho Con Brownie Dos Brownies Me odian mucho Últimamente Dice Chino Pobre Chino Eso demuestra Que no hay que Eso demuestra Que no hay que Cruzar los semáforos En ámbar Atrás Y creo que eso Con esto Podemos ir A la comisaría Quizás Me ha dicho Como un sitio nuevo Este es el recibo Del aparcamiento Subterráneo Así que el asesinato Ocurrió nada más Volver a usted ¿Qué pasa Raid? Me gustaría que dirigieras Esa mirada sospechosa Hacia otra parte ¿Eh? Ah Un policía Yo estoy Yo he ponido El voz chino Me gusta Poner el voz chino Disculpe Está señor Edgeworth En las instalaciones Este podrá ser A lo mejor El novio de Angel Yo soy Edgeworth ¿Qué ocurre? Señor Me ha enviado El jefe señor Tengo su informe señor ¿Mi informe? ¿Qué? ¿Han encontrado Nuevas pruebas En el caso Contra la fiscal general Sky? No me gusta nada El Esto soy yo No me gusta nada El cariz Que está tomando Esta conversación Sky señor No señor Tiene demasiada energía Mira Chaval Otro día A lo mejor Me tomo un Red Bull Es que están ahora Sin stock Sin stock De Red Bull Sin azúcar No puedo Estoy fatal No Apalece ese nombre señor Al menos en este informe señor Creo que a Edgeworth Le está saliendo humo Por las orejas Las orejas De señor Se han puesto rojas ¿No? Pero si no se le ven Tiene pelo Envié un aviso Bien claro Al departamento De policía ¿No? Necesito concentrarme En el juicio De mañana Así que no me traiga Cosas inútiles Red Bull Acuchillado No Quedamos en el Que acuchillábamos El Monster Chino Red Bull sano Monster No sano No es por Red Bull No Red Bull Si Red Bull Es muy sano Amparado por todos Los médicos Y médicas De la sociedad Europea Solo obedezco Olden Señor Mediquelón Que le trajera esto No con el negocio Dígame su nombre Y si señor M-Mikins Señor Agente Mikins Bien Agente Mikins Coja su informe Y márchese Y buena suerte Con la subida Del mes que viene Se desuscribe Pero Pero señor Y yo no sabía nada Pobre tipo Parece que no estuvo El día que repartieron La inteligencia Y la suerte Wright Si señor Ah Me ha pillado Esprevenido Como verás Estoy ocupado Puedes marcharte Hagamos lo que dice Señor Wright La víctima Era un inspector Del mismo departamento Que la gente Que acaba de marcharse Ve al departamento De policía Allí podrás Hacer preguntas Ah Gracias Parece que al fin Se ha tranquilizado Un poco Bien Ir a Departamento De policía Red Bull Veneno Pero habéis visto Todos los estudios Que demuestran Que no Que no es veneno O solamente Habéis visto Las 3 o 4 noticias Sueltas De Tonto Lavas Que se han tomado 20 Red Bull Al día Y se han muerto Ir a Entrada Al departamento Policía Oh Si está bueno Se bebe Toma Por dos Toma Toma Si se le ven Las orejas 20 de febrero Comisaría Entrada Buf Por fin Hemos llegado ¿Por qué están los inspectores Tan lejos de la oficina Del fiscal? Hemos tardado casi 30 minutos En taxi Y eso que no había Mucho tráfico Es la primera vez Que vengo Al departamento De policía Espera ¿Qué es eso? Oh Qué lindo Es lindo Qué raro ¿Por qué se bombolea así? Oh Espera Ya me acuerdo Es el tejón azul Quieren que se convierta En la mascota De la policía Wow Señor Ray Sabe un montón De cosas Sobre el departamento Ay Que me sacan los ojos Ay Que me canso Llevadme la barquita Ah Luego Ay Que me sangran los ojos Ay Que me canso Llevadme la barquita Ah Sí 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 Fitch 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 James En cualquier caso Me resulta vagamente familiar Olvida el tejón azul ¿Quién está a su lado? Parece que hay alguien Bailando con el tejón azul Oh Oh Me ha visto Parece que viene Corriendo hacia aquí Amigo ¿Qué está haciendo aquí? Eso pregunto yo Inspector Ganshu Más exactamente ¿Qué hacía allí Bailando? ¿Cómo? Esto Bueno Al menos No parece estar muy ocupado Este es el momento De sacar la información Ganshu No Volvió la voz de Ganshu Oiga Sepa que soy un tipo Muy ocupado Amigo Hablar Su sueldo debe ser Ya Under Menos 9000 Caso Voy a darle un consejo Amigo Le aconsejo Que no se Defender La sospechosa De este caso ¿Por qué no? ¿Eh? Bueno Es que la fiscal Hefe ha confesado Es la autora Del crimen Dice que hizo ir Al inspector A la oficina del fiscal Y allí lo mató ¿Y si ella No está diciendo La verdad? Ya Bueno No Hay un montón De pruebas En su contra ¿Y si las pruebas Han sido amañadas? Se estaba bailando Con el muñeco Ganshu ¿A quién quiera engañar? Amigo ¿Puedo hablar Con usted un momento? Eh ¿Conmigo? ¿Por qué esta jovencita Está tan enfadada Conmigo? Es familia De la sospechosa La hermana De Lana Sky Vaya La hermana pequeña La fiscal general Limítese a ser cuidadoso Con su investigación ¿De acuerdo? Utilice el método científico Sí señor Oh por cierto Deberían bajar un poquito La voz Será mejor Que no le oigan Decir cosas Como prueba Amañada ¿Eh? Comandante Disculpa la tardanza No pasa nada Comandante Ya estamos terminando La investigación Creo Entonces lo voy a dejar En el primer continuo Ahora que me encuentre Lo dejamos Investigación ¿Qué está haciendo por aquí Inspector Ganshu? Yo Bueno En realidad Nada Me ha echado El departamento criminal Inspector Ganshu ¿Qué ha hecho esta vez? ¿Cómo que esta vez? Bueno ¿Qué ha pasado? Sé que actualmente Tiene mucho trabajo Quiero decir Con el caso de mi hermana Y todo eso Cierto Nunca habíamos tenido Un fiscal general asesino Es muy poco Es muy poco Porque ha llegado tarde A mí Realmente llevamos aquí Siglos Actualmente No, no Es broma Si me encontrara yo Optima Optima En un día Enérgico Sin dolor ninguno Seguía un poquito más Con el juicio Pero es de estos días Que me duele Garganta Espalda Energía Muy bajita Muy bajita Y bueno Hago lo que puedo Actualmente Solo los cargos De mayor rango Pueden entrar En el departamento criminal La persona De menor rango Es nuestro jefe De inspectores Es lunes No es día De estar óptimo No permite Entrar Ningún soldado Razo Como yo ¿A ninguno? Sé que este caso Es bastante importante Pero esto es un poco raro Ay que pensé Que lo mejor Sería dedicarme A aprender la danza El tejón Esto No hay nada más Que pueda hacer El mismísimo Jefe de policía Está al manto De la investigación Amigo Acabará siendo Score De clase Voy a la mitad Del segundo capítulo En youtube Dice comandante Y el agente Marshall Ha decidido asignado En el apartamento Subterráneo Si Nos cae mal Se afeita En medio De la escena Del crimen El agente Marshall Ahora que lo pienso Emma Parecía conocer Al tal Marshall Un simple agente Cargo de la escena De un crimen Es algo insólito Amigo Atrás Presentar Le va a interesar Esto Carnet de Goodman Inspector Gamshu ¿Qué puede decirme Sobre esto? Amigo Esto es el carnet De un inspector Usted no puede tenerlo Debe entregárselo A la policía La gente como usted Es la que causa Siempre estos problemas Lo que quiere decir Que Gamshu Debe de perder Su carnet a menudo Veamos Bruce Goodman Goodman Me resulta familiar No He debido Confundirme Pero no trabaja Con él En el departamento Criminal Vaya Ahora lo recuerdo Gamshu Necesita gafitas Ari Y una dosis De triptocaína Para remontar Y yo también ¿Y yo qué? Chino ¿Y yo qué? Yo también quiero Todo eso Lo que yo pensaba ¿Podría decirnos Algo más Inspector Gamshu? Está a nivel De testicles En cuanto a Tontunidad Eh A ver Hablar Bruce Goodman Entonces ¿Esta tarjeta De identificación Pertenecía A la víctima? Eres petós Como yo El sargento Bruce Goodman Eh ¿No le parece raro? ¿Qué hacía El carnet De la víctima Por el suelo Allí Donde lo encontramos? Bueno El sargento Goodman Tenía que ir Allí Al departamento Policía Sí Eh Pues para ti También El sangrado De ojos Llega así O sí Como el car Jajaja Joder Me estás echando Maldiciones Chino ¿Por qué? Para transferir Las pruebas De un cajo Que dirigió Hace dos años Para transferir pruebas El señor Edgeworth También lo mencionó Pero El sargento Goodman Fue asesinado De la oficina De la oficina Del fiscal Ese es el problema Lamento decirlo Pero Se rumorea Que la fiscal general Sky Lo había citado Allí En el aparcamiento Goodman Como Saúl Goodman Efectivamente Y Lana Ha confesado Lo mismo Atrás Cuchillo Te lo presento Ah no ¿Qué? Sí ¿Qué habrá empujado A fiscal general Sky Hace algo así? Perdón No quería decir Quiero decir Que claro Tuvo que hacerlo Otra persona Alguien que tiene Alguien que tiene Algo en contra Del señor El coche Y el cuchillo Son demasiado Para ser una simple Coincidencia Pues no habrá sido Bonkarma Otra vez Bonkarma Otra vez Tenemos que averiguar Algo más Sobre lo ocurrido Vamos a ver Si se le puede Sacar Otra conversación Está en prisión Complicado Por algún subordinado Suyo Pero Cuando le doy a enseñar Enseña las dos cosas A la vez El cuchillo Y el ticket Es lo que está haciendo ¿No? Si Entonces Ir a Centro Aparcamiento No lo sé Buffete Bonkarma Tiz Nothing wrong Ya está Todo hablado Ir a Centro De detención Nada Hay que sacarle Otro temita De conversación O seguir hablando Con Escort No Vamos al aparcamiento Subterráneo A ver si hay algo Que hablar con esta No creo Y no me han dado Nada más Como no sé Presentarte Presentar Ticket Usted Dijo que quería Un poco de té caliente ¿Verdad? No pero gracias Ni siquiera me ha mirado Seguramente ha dejado Las hojas de infusión Bastante rato Para obtener este sabor Realizamos una infusión Previa al vapor Lo sabía Entonces ese es el secreto De este aroma Exquisito A lo único que huele aquí Es a tiempo perdido Oh Por Dios Pues no Hay que sacarle Otro temita De conversación A A A Gamsu Examinar A lo mejor Examinamos todo Esto Tengo una duda Sobre esto Que vaya bien Comandante ¿Sobre qué? Tejón azul Bailarín En mi obra maestra Lo ha hecho usted Inspector Gamsu El jefe me dio Los diseños Y yo hice el resto Amigo Bonito trabajo Funciona con pilas Para poder Lerlo En cualquier parte Y no tiene interruptos Así que baile Baila Hasta que las pilas Se agotan Pobre tejón azul Condenado a bailar Hasta morir Tejón azul Ha añadido Al acta Del juicio Ok Ok Vamos a comprobarte Una obra de arte Diseñada por el inspector Jefe Y creada por Gamsu Comprobar Pobre tejón Te da a comprobar Es solo eso Es que no puede No lo tiene dentro Entonces no lo puede hacer Por delante Por detrás Condenado a bailar Hasta morir Como el doctor Simi Atrás Hablar Seguimos examinando Mira Esa gente Está saludando A aquel hombre Seguro que es un inspector Y entonces le dije Tío Si haces eso Se te va a enfriar La sopa Es para morirse De risa Señor No puedo parar De reírme Eso le dice La gente Vale Es un inspector Y un agente Haciéndole La pelota Más que saludar Estaba sacándose Secándose Las lágrimas De los ojos Menuda pareja Pues ya está Me rindo Presentar Tejón Como inspector Debo mantener La boca cerrada Sobre este asunto Prefiero no ponerme A hablar sobre Cosas de las que No tengo ni idea No claro A mi tampoco Me gustaría Que lo hiciera Chapita Esto es lo que No le he enseñado Pero no tiene sentido O sí O casualmente Va a tener sentido Vaya El trofeo El rey De los fiscales Que el señor Echo Recibió ayer Estuvo a la ceremonia De entrega Inspector Gamsu Por supuesto Amigo Yo recibí un premio A la diligencia Ah Enhorabuena Tengo una duda ¿Por qué el trofeo Tiene forma de escudo? ¿Y por qué está roto? Oh Tiene una explicación Eh Te lo diré más tarde Parece que la he olvidado Estoy muy orgulloso De que el señor Echo Haya ganase premio Hay gente En tu contra En la oficina del fiscal Sí Hemos oído hablar De esos rumores Ir a Está todo Hablado Bueno A lo mejor Hablar otra cosa más Rumores Rumores Está en un apuro De nuevo ¿De nuevo? Todo comenzó Con el asesinato De aquel abogado Defensor Jamón Pero Edgeworth Ha declarado Inocente Escucha amiga Siempre había rumores Sobre Edgeworth Pruebas manipuladas Pactos con los testigos Nadie lo ha dicho En voz alta Pero siempre Se ha comentado Pero desde su acusación Ya no fueron rumores Se comentaba Voz en gritos Pero No hay ninguna prueba En su contra El señor Eh Señor Edgeworth Siempre ha estado Bien relacionado Con los jefos Del departamento Es normal Que la gente Sospeche No sabía Que estuviera En el punto De mira Sea como sea Este último caso Ha desatado Un nuevo rumor La gente Dice que Edgeworth Ha aceptado el caso Solo porque Aspira al cargo De fiscal general Todo el mundo Preferaba un karma Que es ¿Qué? Pero yo Yo sé la verdad Amigo Nadie quiere Deja ir encargada Con la fiscal general El señor Agua Se está enfrentando Al infierno Y lo hace por nosotros Y eso es todo Lo que sea al respecto A Edgeworth Le persigue El karma Gracias ¿Por qué no se ocupa Ah ¿Por qué no se ocupa Del caso Inspector Ganshu? Hemos conocido Al tipo que lo lleva ¿Cómo se llamaba El tipo del aparcamiento? Debe ser Agente Marshall Fue elegido Directamente Por el jefe de policía ¿El agente Marshall Es una especie De sheriff Del salvaje oeste O algo así? No James Marshall No es más que Un simple agente Del oeste De los ángeles Por unos instantes Me hizo dudar Manfred Sonría desde el infierno Escucha amigo Permítame que le Felicidilite un poco Las cosas Muéstrale esto Y le dejarán examinar La escena del crimen A lo mejor Carta de presentación Del inspector Ganshu Añadida al acta Del juicio ¿La tengo que comprobar O solo enseñarla? Bueno Me voy a intentar ir Ah Como si tuviera permiso Para estar allí Y nadie la hará caso Amigo Sí Al parking Parece que la investigación Sigue en marcha Tengo Tengo que volver A la tienda Lo siento Creo que tendré Que quedarme En este tuburio Hasta que se ponga el sol Entonces te veré Esta noche Mis sueños Cariño Oh Todavía aquí Hola Y esa cara De sorpresa No se lo dije También tengo un novio En el departamento criminal ¿Qué le ha pasado Al vigilante? Tiene un novio En cada rincón ¿Algún problema Bambina? Parece una ternerilla Que ha perdido Su rebaño Jake Marshall Qué raro Que un tipo así Sea el responsable De la escena De un crimen Presentar Tiquiti Tiquiti ¿Le importaría Leer esto? ¿Qué es? Le aviso De que las cartas De las admiradoras Me producen náuseas Es una carta De presentación Del inspector Gamsu ¿Podemos investigar? Gamsu Ese viejo Perro pastor Es que va a dar Una fiesta O algo ¿Eh? Mire Donde debería decir Carta de presentación Pone de invitación Se habrá equivocado Genial Inspector Gamsu Le debo una No pasa nada Esto demuestra Que es de Gamsu Mucho mejor Que un análisis De sangre Bueno Entonces los dejaré pasar Gracias Agente Marshall El agente Marshall No es un detective Es un simple Agente de policía Eso me recuerda Algo Que raro ¿No se supone Que la escena De un crimen Debe de estar A cargo De un inspector? Bueno amigos Las pistas Nos llaman Bienvenidos A nuestra mina De oro Hagan como los pioneros Rumbo a lo desconocido En su destino Hagamos una fiesta En el granero Nota personal Las investigaciones policiales Son como la conquista Del oeste Bueno señor Ray ¿Qué le parece? Que creo que ya No voy a necesitar esto Chin 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 Carta de presentación A la papelera Examinar Escena del crimen Ahora si Puedo tocar el coche Bien Uy ¿Qué es esto? Parece una especie De nota Mire Hay algo escrito En ella 6, 7, 5 Tiene razón Veamos 6, 7, S 6, 7, S 20, 12 Hay nombre Impreso encima Good man Quizás se le cayó Del bolsillo Cuando fue asesinado ¿Y entonces Significa ¿Qué significa Señor Ray? ¿Cómo voy a saberlo? Nota personal Para las deducciones Preguntar a Edgeworth No a Ray Seguro que Edgeworth Tampoco sabría Qué significa Nota de Good man Añadida al acta De juicio Comprobar 6, 15 Veo yo No puedo No puedo Darle la vuelta Ni hacer nada Ok Examinar Algo más Esto que hay aquí Esto parece un teléfono móvil Un análisis científico Sugeriría Que pertenece A la víctima No se me ocurre A quién más Podría pertenecer ¿Qué tiene eso De científico? ¿Deberíamos examinarlo? Sí Muy bien Ah, por cierto Hace siglos Que no le doy al EC2 Examinar Zoom Vuelta Sí Ha salido por ahí El Qué correa Más aburrida ¿Qué le pasa Para... Ah, pero Ese soy yo ¿Qué pasa? Para gusto Los colores ¿Sabes? Mire la mía Es una correa De la princesa rosa No es fácil Conseguir una así ¿Sabes? Veo que sigue Haciendo furor Entre los críos Vale Nada más Nada más Esto está ya Oh Un botón azul A lo mejor Es importante No Está ya todo mirado Está examinado ya Se abre La pantalla La pantalla todavía Muestra la función De rellamada ¿Rellamada? Señor Wright La mayoría de los teléfonos Almacenan las llamadas Entrantes y salientes Basta con pulsar El botón azul Para volver a llamar Al último número marcado Práctico, ¿verdad? Me sorprende que no lo sepa Lamento decepcionarte Pero hasta yo conozco La función de rellamada ¿Eh? Oh, lo siento Es que con la gente De su generación Nunca se sabe Ya, claro Examinemos el teléfono Me pregunto a quién Llamó el propietario Del teléfono En último lugar Nota personal Los abogados defensores No piensan Pulsan el botón Sin reflexionar Pip No, es eso yo Esa canción La conozco ¿Qué está pasando aquí? Pip Oh, lo siento Lo he visto, amigo Ha pulsado la rellamada De ese teléfono ¿Verdad? Bueno, sí ¿A quién pertenece El teléfono? Estaba ahí tirado En el suelo ¿Que de quién es? Pertenece A la fiscal general Sky ¿Qué? ¿Es de mi hermana? Parece que se le cayó Al ser detenida Justo después del crimen Miren La última llamada Fue realizada Justo en el momento Del asesinato Parece que intentó Llamar a alguien Pero el teléfono Indica que solo habló Un par de segundos ¿A quién llamó? Digo yo Ni idea No lo sé, amiga Ahora tengo una pregunta Para ustedes, amigos Acabo de oír sonar Una de esas melodías Super modernas Oh, eso Oh Lo siento Ha sido mi teléfono ¿Qué? ¿Su teléfono? Sí Esto es un poco raro Pero Alguien acaba de llamarme Por error Justo al coger El otro teléfono Espero que no me esté mintiendo En Texas Lo fusilan a uno Por eso, amigo Oh, oh He desatado la ira Del llanero solitario La poli Bien Pues lo tenemos ya todo No sé si habrá algo más Que examinar Pero ya tenemos Un acta de juicio Súper apañada Prueba 7 Esta cuerda es... Sí La utilizaron Para trazar El contorno Del cadáver Entonces La víctima Debió de morir Cuando el asesino Le cerró El maletero Encima Hostia Escondeos Que viene la policía Policía Debe de ser La única persona Que conozco Capaz de llegar A esa conclusión Tres Sí Van a hablar De la cuerda Todo el tiempo Vale Pues ya está Ir a Hablaría con No sé A ver si está ya No Sigue sin estar ¿Con quién hablamos? Ya lo tienes todo Habrá que hablar Habrá que hablar con lana No está No está No está Uy ¿Y presentar a este hombre Otra cosa? Esto Muy bien compadre Cuenta hasta tres Tiene que hacer eso Si quiere mostrar pruebas Contra alguien Así lo hacemos en Texas Recuerden Recuerden no ir jamás Y el maletero Yo diría que lo he mirado Pero voy a ir otra vez No, atrás No, la notita Lo he revisado Lo he revisado Lo he revisado ¿Cómo me dijiste que era para saltarlo todo a mí? Aquí no veo nada más Buen acento el del sombrero O sea, tampoco le he hecho nada Pero bueno ¿Esto qué es? Esto lo hemos visto ya Por aquí es por donde los coches salen del aparcamiento La flecha del suelo hace que parezca más bien una entrada ¿De qué está hablando? Está claro que es una salida Bueno, quizás sean ambas cosas Con un doble sentido La teoría de la relatividad ¿Qué? Oh, tengo que anotarlo Oiga, señor Wright Quizá usted lo sepa ¿El señor relatividad era alemán? ¿O era británico? ¿Señor relatividad? ¿Estás segura de que se llamaba así? Neo, ¿sigues ahí? O lo dejamos aunque no haya un continuará ¿Esta puerta de la salida? ¡Mire, una puerta! Debe de significar algo No creo que las puertas signifiquen nada No, no se abre Una cerradura misteriosa Sí Recuerdo que con la llamada se acababa Vamos a ver el teléfono otra vez Comprobar Zoom Abrir Zoom Que raro Sus Sí Hablan otra vez de la correa No os debo dos semanas Maldrón ¿Por qué haces como si el tiempo que he estado con Sol jugando No hubiese contado para nada? Si hemos estado jugando un juego De principio a fin Súper bien, hombre Como si hubiese estado yo sin subir nada Es tiempo relativo para él Para él no ha contado Ojo, eh Digo, estaría bien que dijera No te ves dos semanas Si hubiese estado completamente ausente De vacaciones Pero, joder, que estaba aquí todos los días No tiene sentido seguir intentándolo ¿Qué le ocurre? Se le ha puesto la cara Que se me quedan los exámenes finales Da igual No es nada Entonces a la rellamada No le puedo dar Aquí tampoco Aquí podría darle Pero es que no Dice que no Que no quiere No quiere ¿Revisaste la nota? La revisé Vamos a darle acta de juicio Ah, porque es verdad Que no lo hice a través del acta de juicio Lo hice de otra manera Sí Culpa mía Comprobar Ah, no, sí Pues sí lo hice así No Ya está Nada más Revisa, revisa He revisado He revisado la nota Nota de la víctima Comprobada No lo sé Dice a mí Ya te dicen que no es el móvil Un respeto al trabajo de depo Gracias, chino Por imponer respeto En tu oficina Hablar con Emma De la llamada Es posible Es posible Lo que pasa Que ya he hablado Cuatro cosas con Emma Y ya No veo que quepa otra más No hay hueco Para otra más Eh Ajá Una escalera Uy Eso es una escalerilla ¿Cuál es la diferencia? En términos científicos, por favor Científicos, eh Fíjese en lo esencial, señor Wright Sí Atrás Ir a Si no, miro guía Vale ¿Bufete? Hablar Nada ¿Presentar teléfono? Sí Ahí vamos Mira ¿Ves esto? Ah He notado que los abogados Tienen tendencia a enseñar cosas a la gente ¿Qué es esto? ¿Un estudio de comportamiento de los abogados? Ah, no Pero ya está No, no A mí sí Vamos a tener que ver la guía Han pasado 10 años y yo puedo seguir jugando clásicos Sí, señor Ya lo pido Siempre, siempre Y en conversación En conversación No Vamos a presentarles la nota No No, no, no A mí va la guía Yo mientras voy a ir a hablar con Gamsu A ver O Con Edgeworth ¿Se lo presentamos a Edgeworth? No, no tiene sentido Ir a Centro de detención No hay nadie aquí Ir a Ir a Oficina Me pone a hablar con el cowboy de lana Hablar con el cowboy de lana ¿Este es el cowboy de lana? ¡Claro! No había hablado con el cowboy Dios mío, soy imbécil La víctima Agente Marshall ¿Podría contarnos algo más acerca de la víctima? Amiga Los hombres buenos siempre mueren jóvenes Recuérdelo, amigo ¿Podría ser un poco más preciso? Bruce Goodman Era inspector, ¿verdad? Vaya, vaya Qué cachorrita tan llena de vida El inspector Goodman fue apuñalado aquí a las 17.15 La madonna sonriente me contó la historia Creo que se refiere a la testigo La señora Angel Star Una puñalada en el pecho Un trabajo bien hecho ¡Mega chiste! Aquí está el informe de la autopsia Toma Informe de autopsia añadido Mi hermana estaba relacionada con la víctima Voy a comprobar La autopsia Muerte por hemorragia Entre las 4 y las 5 y media Herida por cuchillo Apuñalamiento con cuchillo De 12 centímetros Solo se encontró una herida Hemorragia torácica 36 años la víctima Ok Hecho Pues nos lo vamos a pasar bien En el juicio Espero acordarme de todo Qué raro que lo pregunte Bambina La fiscal general Skye Y el inspector Goodman No tenían absolutamente nada en común ¿Nada en común? Parece que trabajaron juntos en un caso Era un par de años Entonces No hay móvil Confío que te acordarás de todo Todo, dígame Goodman no era un inspector Especialmente destacable Esa es una de las razones Por las que no llegó a trabajar mucho Con la fiscal jefe Pero mi hermana se había citado Con la víctima aquí El día del crimen, ¿no? Aquí En este aparcamiento Eso parece Fue como enviar a un hombre Desarmado Ante un pelotón de fusilamiento Que no te afeita El lugar del crimen Helepeche Dice Noah Marshall No pretendo ofenderlo Pero Agente Marshall Usted es un simple agente de policía ¿Verdad? ¿No es inspector? ¿Me está desafiando? En Texas le pegarían un tiro Por eso ¿Uf? Fui uno de esos Inspectores Con zapatos raros Hasta hace dos años A decir verdad ¿O en serio? Y ahora me lo dice Pero ahora es un agente ¿Cómo puede estar a cargo De la escena de un crimen? A usted no se le escapa una ¿Eh, bambina? Sí ¿Por qué está al mando? No hay ningún motivo Es que estamos cortos de personal Y estoy ayudando mientras Pues es bastante raro El inspector Ganshu dijo Que él no tenía nada que hacer Al menos Nada importante No es más que un viejo perro Pastor Incapaz de encontrar Su propio rabo Quizás sea porque anda Bastante con ese escort ¿Eh? ¿Escort? Ese perro pastor Ha sido expulsado A este rebaño Por orden del jefe De policía Aunque todavía No se ha enterado Eso es todo El inspector Ganshu Apartado del caso Lana Sky Entonces no hay Ninguna conexión Entre El inspector Otra vez Otra vez Lo de siempre La perlita que queda De caramelo Se me ha ido A la garganta Uff No hay ninguna conexión Correcto Pero hay una mina de oro De pruebas en su contra Y mañana el fiscal No es otro que el mismísimo Ashworth Me temo que el destino De su hermana Está marcado Bambina Mi mamá Sinceras Cuando las De ellas Agente Marshall Sí Bambina ¿Cómo puede decir eso? Usted y mi hermana Fueron ¿Hay algo entre este Poli y su hermana Que yo ignoro? Ha ido al pulmón Siente ahí Ya no sale Lo siento Bambina No sé qué me ha pasado Quizá ha sido el viento seco Que sopla en la oficina Del fiscal Sea viento seco Mala voluntad Aquí alguien está tramando algo Pero ¿Quién? Ambiente oficina Las sospechas sobre Ashworth Llevan en el aire Desde hace dos años Proba manipulada Falsos testimonios De todo Era imbatible Porque hacía cualquier cosa Para ganar Imbatible Hasta que se enfrentó A usted Pero los rumores Son solo eso Rumores ¿No es así? Estamos hablando de fiscales Para ello Las pruebas Son lo más importante Si rastrea los rumores Sobre Ashworth Hasta su fuente Llegará a una persona Pero ella Está fuera de los límites Es intocable ¿Una persona? ¿Quién? Bambina Me refiero a su hermana Fiscal general Lana Sky ¿Qué? ¿Mi hermana? Ashworth no pudo robar Todo ese ganado Él solo Algunas personas Cargan pistolas Con balas Otras las cargan Con tratos ¿Quiere decir Que Ashworth Pactaba para ganar Los juicios? Donde hay disparos Tiene que haber Balas Eso es lo que dice El viejo refrán Hay un enorme Secreto oculto Por aquí En alguna parte Todo el mundo Lo sabe ¿Por eso El inspector Camsho Ha sido apartado Del caso? ¿Han ido por él Por estar demasiado Cerca de Ashworth? ¿Qué tal vamos Señor Wright? Supongo que tenemos Algunas pistas Un informe De autopsia Una nota De la víctima Y un teléfono Móvil ¿Entonces? ¿Cree que todo Irá bien? Bueno Lo único Que todavía Me preocupa Es que Lana Ha confesado El asesinato Dice que lo hizo Ella No hay problema Puedo garantizarle Que ella No fue la asesina Oh por cierto Emma ¿Sí? Conozco la música Que suena en tu móvil Cuando te llaman ¿Qué? Es la del acero La del samurái De acero Es la canción Del samurái De acero ¿Verdad? Esa famosa serie De televisión infantil Kirito Que bonita Esta soy Me dice Muchas gracias Kirito Besitos El teléfono Que acaba de sonar No ha sido el mío Sino el tuyo A las 17-18 Justo después De producirse El asesinato Tu hermana Te llamó ¿Verdad Emma? Yo Lo siento ¿Puedes decirme De qué hablasteis? Yo Me colgó Inmediatamente Entiendo Teléfono móvil Actualizado En el acta Del juicio A ver Un inspector Es asesinado Y la sospechosa Es la fiscal general Del distrito Emma El día del crimen A las 17-18 Vale Propiedad De Lana Sky Ult Jump Real Aswer Vale 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 Correcto Me duele todo Siento que me cayó Un árbol encima Pero igual Toca trabajar Lo siento Kirito Ánimo Mucha suerte Para ti también Tengo un mal Presentimiento Sobre todo esto Como si todavía No supiera Todo lo que ocurrió aquí Continuará Chan 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 Pues eso ha sido Todo en el vídeo De hoy Una investigación Larga y contundente Y nuevos personajes En nuestra historia El próximo día De cabeza al juicio Espero Te espero por allí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y que vaya muy bien La cosa Chan 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 Chan